Aquí os presento mi nueva olla presión. Se me ha estropeado la mía y he tenido que comprarme una nueva. Entonces, todos sabéis que para que una olla funcione bien, lo primero que hay que hacer es no limpiarla, sino desinfectarla. Entonces, para ello lo primero que hacemos es lavar con agua y jabón muy bien, cuidadosamente, todas las piezas. Lo secamos y pondremos en nuestra olla la cebolla, media cebollita, medio tarro de mantequilla, más o menos, no hace falta que sea exacto. Entonces, cubriremos bien de agua, bueno, y un buen chorro de vinagre importantísimo para desinfectar bien. Y llenaremos de agua hasta la mitad, más o menos, la olla. Como se me ha ido la pinza, vamos a poner mejor en el cestillo, porque así el cestillo también se le eliminan las ceras que tengan de fábrica y todo. Entonces, ponemos el cestillo y esto, la mantequilla y la cebollita adentro. Entonces, llenamos bien hasta la mitad y pondremos nuestra olla a cocinar durante 45 minutos, más o menos. Pondremos a máxima potencia y cuando suba el pilotito, significará que hay que ponerlo al mínimo. Cuando pasen los 45 minutos, sacaremos nuestra tapa para limpiar otra vez, como en el procedimiento primero, con agua y jabón, cuidado que os quemáis. Con agua y jabón bien, cada pieza hume cuidadosamente. Y ya tendremos preparada nuestra olla perfectamente para empezar a cocinar y que salgan unos guisos exquisitos. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, botoncito rojo, darle a like y compartir. No seáis egoístas. Gracias. Gracias.